El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colqué, ha denunciado que en el gobierno de Janine Áñez se aceleró la otorgación de titulación de más de 34.000 hectáreas en los sectores Laguna Corazón y Tierras Bajas de Chiquitos, favoreciendo a la familia del exministro Branco Marinkovic. En el primer caso de Laguna Corazón hay una resolución suprema firmada por la presidenta de entonces Janine Áñez y por la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, señora Eliana Capobianco, quienes prácticamente con este documento firmado por la presidenta han consolidado la propiedad de más de 12.000 hectáreas en el caso de Laguna Corazón. Con esto lo que han hecho en ese periodo tan corto de tiempo es llegar a favorecer a la familia Marinkovic con la misma cantidad de tierras que originalmente había demandado, más de 12.000 hectáreas de tierra. No la han recortado ni un metro, no la han añadido ni un metro más, sino que han consolidado toda la extensión. El otro caso es el caso de Tierras Bajas del Norte. En este caso hay una resolución del INSA que también consolida esta propiedad a favor de la misma familia en una extensión de 21.000 hectáreas, un poco más que 21.000 hectáreas. Y esto lo han hecho también en este periodo tan corto de tiempo.